Ah, venga, pongas uno. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están aquí? Aquí está la tía Marta, poniendo en el cubrebocas. ¿Qué creen que vinimos a dar un rol aquí a la placita de Brisas del Campestre, donde está la tía Marta? ¡Ah! ¡Es guapísima! Les vengo a presentar el mercadito donde vivo yo, aquí en Brisas del Campestre. ¡Vámonos, tía! Para que vean que es un mercadito bien buena onda. Para todos los que dicen que aquí está bien usted. ¿Cómo se las está chingando? Ahorita voy a presentarles. ¿Cómo están aquí? ¡No, tráeme! ¡No! Hijo, cubrebocas. Entonces, ahorita, miren, estamos aquí en la placita de Brisas. ¡Venga, ese patrón, chicharote, que son quienes preparamos, venga, pruébenlas! ¡Ah, claro que sí, mira, aquí hay de todo un poco, miren! Aquí, aquí estamos en Brisas del Campestre. ¡Hola, muy buenas noches, Alma! Laura Almaguer, miren. Para los que no conocen, aquí estamos en el Mercado de Brisas del Campestre, miren. Bueno, marcarilla, dos, confíense en la marcarilla, escójale, escójale. Claro, a ver, tía Marta. Un saludo, miren. Entonces, les comento que vengan aquí a Brisas del Campestre, al Mercado de los Sábados. Te voy a comprar unas macetas, y aquí se pone bien padre el rol a todo lo que da, miren. Aquí hay macetas, hay gorras, hay de todo un poco. Miren, aquí hay macetas, miren. Aquí hay de todo. ¿Se checan? Claro que es un saludo para ti también, Alma Almaguer. Miren, aquí hay. Es como si anduviéramos en San Juan Bosco, pero el mercado es de noche, y es aquí en Neón, Guanajuato, en donde yo vivo. Miren, aquí venden tacos y todo, miren. Aquí venden de todo un poco, entonces, ¿quién más se ha conectado? ¿Quién más? No, y yo. Mira, llémoso. Cuatro, sí. Esos hay. Miren. Ya están. Y como les iba comentando, en fuerte, tú vas a salir. Aquí está, miren. Chequen, aquí pueden encontrar de todo un poco. Hola, señora Juan Carlos Pineda. A ver, permítame que aquí no alcanzo a ver. Juan Pablo Pineda. Juan Pablo Antonio Bermúdez, ¿cómo estás? Gracias, hermoso, y claro que sí, un saludo para tu mamá y Juan Carlos Pineda Rea. Hasta allá les mandamos un gran saludo. Tú vete, no me vas a decirlo. Ay, es que mi sorrino es bien caquín. Miren, déjense venir en fuerte acá a Brisas del Campestre, porque estamos transmitiendo desde acá. Déjenme algo para un lado. Aquí, miren. Aquí estamos. Entonces, como les comentaba, vengan a Brisas del Campestre. Que no traigan mi cubro. No es una colonia conflictiva, como mucha gente nos critica. Los que vivimos en Brisas, no es cierto eso. Ay, me dio un dolor de mujer. Chequenme. Miren aquí. Aquí en esta placita venden de todo. Miren, aquí venden cosméticos, calcetas. Aquí venden cintas, allá venden playeras. De todo venden aquí en Brisas. Deberían de darse una vuelta los sábados para acá. A Mario Lara hasta California le mandamos un saludo. Acá está la tía, miren. Ya la vieron, porque para qué. Sí, claro que sí. Luis, saludos hasta la ciudad de Campeche. A Toño, a Lupe, a Marta. A ver, ahorita que me paro porque no alcanzo a ver. A ver. Luis Pérez, te mandamos un saludo. Antonio, a Lupe, a María. Y a la mona. Y acá se termina, se termina como a las 11 de la noche. Como entre las 9 y 10, 11 de la noche.